a esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo toda la información deportiva de nuestro municipio fútbol, fútbol sala, balonmano Polideportivo dirige y presenta Andrés Molina comenzamos muy buenas noches señoras, señores oyentes de Polideportivo, aquí comenzamos esta edición del lunes 5 de febrero, ya estamos metidos de lleno en febrero, que pronto se pasa el tiempo y lógicamente como cada temporada, a partir de ahora cada jornada, cada partido cada enfrentamiento, comienza a tener un mayor interés, sea cual sea la categoría, sea cual sea la modalidad deportiva, en este lunes queremos repasar todo lo acontecido durante el fin de semana, prestando un poquito de atención a lo que fue la jornada maratoniana en el pabellón en lo que a balonmanos se refiere y es que lógicamente un programa de deportes en Abarán, no se entendería al menos en estos últimos cinco lustros sin hablar de balonmanos, comenzamos bien pues como les digo, comenzamos hablando de balonmanos, porque la jornada lo merecía y el momento de la temporada y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro interlocutor habitual, un hombre que ya no sabemos cómo vamos a presentarle porque tiene demasiadas atribuciones, demasiados puestos en el club, Pepe Carayol, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en este momento, ¿cómo te cogemos? ¿Como jugador, entrenador? Pues ahora mismo estoy con el equipo cada vez de juvenil femenino. Bueno, pues precisamente queríamos hablar esta noche contigo, pues para comentar un poco lo que ha sido la jornada del fin de semana y cómo podemos valorar lo que está siendo la temporada también en los equipos femeninos. Si te parece, comenzamos por la segunda masculina, por ese partido que se jugaba el sábado y que desgraciadamente supuso la de segunda derrota en casa, 22-24, ante un nunca en Murcia, que se jugaba el todo por el todo. No sé desde dentro, desde el banquillo, desde la pista, ¿cómo viviste el partido que siempre estuvo con el marcador en contra? Pues la verdad que el inicio de partido sí pareció demostrar qué equipo se jugaba algo más en dicho encuentro. El equipo de Murcia se la jugaba todo. Una derrota le haría peligrar esa cuarta posición, aceptado por Águilas, incluso por el Cap Cartagena, y salió mucho más enchufado al partido. Nosotros creo que pagamos en exceso la relajación que creo que la plantilla tiene, dando por hecho que la clasificación está hecha. Pero ya vimos el sábado que no va a ser nada fácil sumar, bajo mi punto de vista, dos puntos más que serían necesarios para tenerlo matemáticamente asegurado. La verdad es que hay, quedan todavía cinco jornadas, quedan muchas combinaciones, muchos enfrentamientos directos, pero lo cierto es que estos están apretando, que parecía, por ejemplo, que Águilas se iba a descolgar, pero con ese puntico que sacó ante Ademur este fin de semana, ¿todavía está ahí? Así es, porque semana tras semana no se descuelga nadie, están habiendo resultados que a priori pueden sorprender, pero lo único que hacen es que veamos la igualdad que hay. Tú logras una victoria, crees que lo tienes todo hecho, pero los resultados no acompañan, con lo cual ese grupo sigue en una diferencia mínima de puntos. El partido en sí, a mí al menos me pareció que en algunos momentos se echó de menos la baja de Jorge Hortelano, probablemente porque el equipo está un poco descompensado en ese aspecto, faltan primeras líneas, hay quizá muchos jugadores de otras posiciones de segunda línea, extremos, no sé qué opinión tenéis desde dentro. Está clarísimo, es una base muy importante para nosotros, de hecho el único jugador capacitado para un lanzamiento de 9-10 metros con garantías, uno de los máximos goleadores de la competición y también un gran baluarte en defensa, pues su envergadura, su gran zancada de pie y claro, yo puedo contar que el mismo sábado, estando yo en el campo, lo único que se le oía al equipo rival era decir juntémonos atrás que de fuera no hay lanzamiento, con lo cual es mucho más difícil y esa fue la clave, no puedes lanzar a puertas desde zonas exteriores, todo fue desgaste físico de unos contra unos y penetraciones y cuando no te salen, pues ahí tuvo la diferencia. Sí, lógicamente también, luego hablamos de la aportación de la portería, eso suele ser habitual, pero lógicamente también la portería necesita una buena defensa. No, está clarísimo, nosotros tenemos este año el baluarte de Alejandro Malmo, de Bonnie en la portería, está siendo una temporada espectacular, el sábado también estuvo bajo un buen punto de vista a una gran altura, pero si tus compañeros concedemos una media, creo que fueron entre 10 y 12 contraataques, es muy difícil que un portero pueda brillar, como lo está haciendo de aquí atrás. En una defensa formada, él nos acompaña al 100%, pero en contraataques no se puede esperar que se pare todo. Pepe, hubo otra cosa más que yo la sumaría al aspecto negativo, y es que quizá el frío del día, no sé, no tuvo el partido, el tirón que esperábamos contra Cartagena, me parece que había algo más de ambiente, algo más de apoyo de la grada. Sí, la verdad que sí, aquí yo nunca me voy a quejar del apoyo de ningún aficionado, aquí hubo un bonito ambiente en los últimos minutos, pero en el inicio estábamos en familia, estábamos en familia. ¿La relajación llegó también a la grada? También, la gente conoce a los equipos contrarios, cuando les suena viene fulano, mengano de Cartagena, eso llama la atención, a oír que viene C de Murcia. Entonces, claro, si no estás un poco puesto al día, o no ves clasificaciones, pues no sabes que, porque actualmente los equipos a batir, pues en este caso es C de Murcia, es Ucana de Mur, y demás. Pero bueno, los que pudieron venir, incluso los que se sumaron ya quedando pocos minutos, sí es verdad que al final notamos su aliento, sobre todo cuando logramos ponernos a un gol, que la gente creía, y demás. Solo no podemos decir nada en contra de la gente. Lo que me está llamando la atención este año, a nivel de lo que es la segunda división, Pepe, es que el factor campo no está siendo determinante. Entre los seis equipos que estáis luchando por las cuatro plazas, hay muchísimas victorias a domicilio. Sí, está claro. Hoy lo estaba hablando esta tarde con Adolfo, y nadie puede decir, por jugar un partido de desempate en mi casa, voy a ser campeón. Hoy en día, cualquier equipo de los cinco o seis de arriba, pueden ganar en campo ajeno. Bueno, volviendo a lo que es ese futuro próximo, los play-offs, ¿este año se juega de nuevo semifinales y final al mejor de tres, haciendo valer el factor campo? No, este año, parece ser que el año pasado ya cambió, pero como nosotros no estábamos, pues no se pudo, no se habló mucho del tema. El sistema es a doble partido, en casa del peor clasificado, segundo partido en casa del mejor clasificado, y caso de victoria, de una victoria por cada parte, diferencia de goles. Bueno, pues habrá que intentar mejorar al máximo hasta el final. Por ejemplo, el próximo fin de semana, visitar Ademur, yo creo que hay que pensar primero en ganar, y luego en que si se pierde, no perder la ventaja de los cuatro goles de la ida. Así es. Otra cosa que nos, eso fue otra cosa que nos pasó el sábado, que no tuvimos en cuenta, que vale, ya que el partido lo tenía muy cuesta arriba, de haber perdido de uno, en caso de empate, se hubiese visto el colaboraje general, puesto que nosotros también ganamos allí de uno, incluso por haber metido más goles en casa ajena, estaríamos nosotros por delante. Y este fin de semana intentaremos tenerlo así, primero intentar ganar, y segundo, si llegan los momentos en los que no está claro el ganar, pues intentar perder por menos de cuatro goles, que fue el resultado positivo que tuvimos aquí en Abanón. Bueno, Pepe, hablando de la chica, en general, cinco equipos, bueno, ¿cuántos esperáis que estén en la fase final? Cuatro, pero ¿cuántos con posibilidades de que ganen el campeonato regional? Pues con un, yo daría un 99,9% de posibilidades al equipo cadete. Parece el más sobrado, ¿no? Sí, si no pasa nada, sí. Luego nos encontramos con el equipo infantil, que es la categoría más reñida, yo le daría ahí un 60, 70% de posibilidades, muy repartidos junto con Cieza, y luego tenemos el equipo juvenil, que también lo va a tener reñido con San Lorenzo. Yo ahí le daría igual, un 50, 60%. Es decir, opciones por parte de todos los equipos, unos más que otros, está claro. El equipo senior femenino, como todo el mundo sabe, está hecho para que las chicas no se dejen el balonmano, sigan ahí, y a la misma vez las juveniles, ya que tienen una competición tan corta, pues se vayan también haciendo a categorías superiores. Está claro que en una categoría en la que optamos al título, pero sí nos servirá para hacer grupo y que las chicas de cara a un futuro se vayan conociendo mejor. ¿Y el club apostará por disputar alguna fase de esa en Abarán? Pues las fases se otorgan a todos los equipos clasificados en primera posición. Eso se repite, ¿no? El equipo que gana la liga regular tiene preferencia. Excepto en categoría senior, todo lo demás se organiza en campo del primero si no renuncia. Sí, sí. Con lo cual, el cadete ya lo podemos dar prácticamente por hecho. El infantil lo vamos a luchar hasta último instante. Sí. Una de las finales ya es de fin de semana en Buye. Y el equipo juvenil, que si va todo como debe de ir, nos la jugaremos en el partido de vuelta contra San Lorenzo o aquí en Abarán, pero tendremos que remontar una renta de cinco goles en contra. Difícil, pero no imposible. A esta altura ya hay que hacerla como mínimo de notable. Sí, por supuesto. Está clarísimo que... Dejamos sobresaliente para abrir. Independiente de que haya más equipos femeninos que masculinos, aquí lo que ya se mira es el global del club y no todos los clubes que desde unos años aquí están trabajando muy bien pueden decir lo mismo que nosotros. Por supuesto. La última, Pepe, precisamente hablabas de que había más equipos femeninos. Ahí está el talón de Aquiles del club. Ahí es donde tenéis que trabajar para volver a rehacer esa cantera. Pues la verdad que sí. Es una espina clavada que tenemos. Ya se intentó a principios de temporada haciendo varias convocatorias. No entiendo el porqué es así, porque luego muchos de esos chicos que no quieren saber nada del balonmano están en la grada viendo los partidos. Yo ya te he dicho a ti muchas veces, tanto en micrófono como fuera de es, que es muy importante que los padres den la oportunidad de practicar o de elegir deporte a sus hijos e hijas. Pero bueno, nosotros no pararemos en el intento de seguir en ello. Ahora que me has dicho lo del tema de niños pequeños, también quiero decir que este fin de semana ya iniciamos con categoría Benjamín, un grupo de chicas y de chicos en los torneos que organiza la federación, que se llama Peque Balonmano. Pues ya se llevan ya tres eventos. Este domingo pasado fue el tercero y ahí ya nosotros pudimos asistir con 12 chavalines. Pues sin duda es una buena noticia. Pepe, mucho ánimo, mucho trabajo a lo largo de la semana y a seguir dándonos muchas alegrías. Muchas gracias a vosotros y seguiremos informando y cada vez queda menos y más bonito se pone esto. Por supuesto. Gracias de nuevo. Un saludo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Avaram. Pues la verdad es que, como decíamos, la igualdad está siendo manifiesta. Hemos hecho muchos números a lo largo de la tarde. Vamos a intentar aclarar algunos, pero lo iremos haciendo, lo iremos degranando jornada a jornada. Los resultados de esta decimosétima jornada fueron los siguientes. Helio Croca 24, Puerto Lumbreras 30, en un derbi de dos equipos que se conocían, y Victoria del Novato. Jumilla 34, Gotillas 24. Cuidado con este resultado. Águilas 24, Ademur 24. Empate en el choque disputado en el Agustín Muñoz, que cambia bastante la situación clasificatoria. Bullense 15, San Lorenzo 38, descansó el Cap Cartagena y el ya comentado Asociación Avaranera 22, Ucán Balonmano Murcia 24. Una verdadera lástima que no se pudiera conseguir al menos el empate. Qué oportunidades hubo para ello. En la tabla clasificatoria, líderes San Lorenzo con 28 puntos. Segundo, Ademur con 24. Tercero, Avaranera también con 24. Ahora mismo cuenta el golaveraje general. Quinto, Ucán Murcia con 23, pero con un partido más disputado. Cuarto, Ucán Murcia con 23 puntos, y no quinto. Quinto es Águilas con 19, también con un partido más. Sexto, Cartagena con 19. Es decir, todos ellos siguen peleando por las cuatro primeras posiciones. Parece que el único que lo tiene claro es el líder San Lorenzo, que además es el único invisto, pero todavía quedan 1, 3, 4, 6, 8 partidos entre rivales directos en las cinco jornadas restantes. Haciendo un poco una comparativa de lo que tienen unos y otros, pues San Lorenzo, si contamos con que ganen todos los partidos en que se enfrentan ante los rivales de abajo, es decir, desde Puerto Lumbreras, pasando por Helio Croca, Jumilla, Bullense y Cotillas, San Lorenzo sería líder con 32 puntos. El segundo sería Asociación Avaranera con 30. El tercero, Ademur con 28. El cuarto, Ucán Murcia con 27. Quinta Plaza para Águilas con 25. Sexto, Cartagena con 23. Pero esto es totalmente hipotético, virtual, porque San Lorenzo tiene tres enfrentamientos directos, los mismos que Ademur y Cartagena. Asociación Avaranera y Ucán Murcia dos, los de Avaran ambos a domicilio, pero como hemos dicho este año el factor campo no está siendo determinante. Y Águilas solo uno. Hay que recordar que tanto Ucán Murcia como Águilas tienen que descansar, además en las dos últimas jornadas, con lo que quizás estén viendo cómo otros equipos le pueden superar. Y la verdad es que la emoción se presenta, yo creo que hasta la última jornada, porque en esa jornada 22 de los seis aspirantes, precisamente decíamos que descansa Águilas, la Asociación Avaranera juega en Lorca ante Elio Croca, que puede ser un partido correoso, pero que al fin y al cabo hay que considerar que puede ser favorito. Pero es que además hay un Ademur-Ucán Murcia, que se pueden estar jugando el todo por el todo, y un San Lorenzo-Cartagena, en el que sobre todo el equipo de la ciudad trimilenaria puede estar jugándose sus opciones de meterse entre los cuatro primeros. Es decir, hasta la última jornada esto nos depara muchas, pero que muchas emociones. Vamos con el resto de categorías, como ya adelantábamos con Pepe Carayol, en categoría senior, Victoria Clara, Avaranera 19, San Lorenzo 11, el equipo de Avaran es segundo con ocho puntos, líder destacado es Ucán Murcia, que es el claro favorito, y parece que en esta competición no habrá demasiado color, será el equipo universitario quien logre el triunfo final, aunque las nuestras estarán ahí para pelearlo. En categoría juvenil, Bullense 17, Avaranera 25, el equipo de Avaran es segundo clasificado con diez puntos, dos menos que San Lorenzo, como nos explicaba Pepe Carayol. La única derrota del equipo de Avaran fue precisamente en Buen de Docinos, un equipo, San Lorenzo, que tiene que visitar Avaran, con lo que ese partido puede ser una final anticipada. En categoría cadete ya prácticamente las nuestras han puesto tierra de por medio, precisamente se enfrentaban el sábado al segundo clasificado. Avaranera 36, San Lorenzo 24, en este momento el equipo de Avaran cuenta todos sus partidos por victoria, 16 puntos, le quedan solo dos para acabar la competición, está a cuatro puntos de Maristas que se ha situado segundo, y bueno, pues por mal o regular que pinten las cosas de aquí a final de temporada, parece que las chicas del equipo que dirigen Antonio García y Julia López, pues va a ser primer clasificado. En categoría infantil también el sábado ganaban con un marcador enorme, con muchísima diferencia. Avaranera 18, San Lorenzo 3, y es que el equipo de Avaran es segundo con 22 puntos, empatado con Ciesa, ambos han perdido un solo encuentro a lo largo de toda la temporada, y el enfrentamiento entre ambos en esta segunda vuelta puede resultar determinante para ocupar esa primera plaza en la liga regular, que no para ser campeón. Y por supuesto el único equipo que está pagando la novatada, que es el recién incorporado, es el Alevín, que fue el único que perdía este fin de semana. Avaranera 11, San Lorenzo 23, el equipo está en sexta posición y, lógicamente, aprendiendo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Avaran. Hoy comenzábamos con balonmano, pero ahora les hablamos de fútbol, de un deporte que tenía a todos los equipos en liza, con diferentes marcadores, en general aceptables, pero en algunos que realmente ha quedado ese sabor agridulce de no poder completar un mejor resultado. Concretamente, en territorial preferente, Olímpico de Totana 0, Avaran 0, un partido que hemos podido comentar con algunos de los que tuvieron la oportunidad de verlo en el Bernardo Cánovas del Paretón en la tarde de ayer domingo, y que daba, insisto, ese mal sabor de boca de no haber aprovechado las dos, tres ocasiones clarísimas que tuvo el equipo para haberse adelantado en el marcador y haberse traído probablemente los tres puntos. Pero un equipo que se mostró muy sólido, que desarrolló un buen fútbol, y eso se denota en los interlocutores que tiene cada fin de semana, cuando se ve que no están demasiado satisfechos con lo que ha hecho el equipo, o como es el caso de este, cuando les ve que sí que están satisfechos y han visto un equipo que ha mostrado una cara más parecida a lo que fue hasta hace cuatro jornadas, que en estas cuatro últimas, donde se han saldado con una derrota y tres empates. En fin, hay que recuperar el tono, porque recordemos que el próximo visitante de las colonias será el Ciudad de Murcia, el líder, el dílider destacado, próximo domingo, 12 del mediodía. Habrá que salir a Ullas, que suele ser también un campo siempre complicado para el Avarán, para recibir al Mazarrón, que también está en la parte alta, de hecho, es actualmente el segundo clasificado. Es decir, los próximos dos visitantes de las colonias, primero y segundo clasificado. Un Avarán, que jugó ante un Olímpico de Dotana, que solamente mantuvo en el once titular seis jugadores del partido de la primera vuelta, y que jugó con David en portería, Chorlas y Morote ocupando los laterales, Juan e Iker en el eje de la zaga, con Fran y Darío por delante, y los cuatro hombres de ataque, Juanqui, Pablo, Carrillo y Omar. En el minuto 62, Marcos sustituía a Chorlas, que había visto la cartulina amarilla, y Nico, el goleador, a Carrillo. Posteriormente, en el minuto 75, era Esaú quien suplía a Pablo, buscando todavía, si cabe, más profundidad en ataque, pero la verdad es que, como decimos, las ocasiones claras no se aprovecharon, y finalmente hubo que dar, por bueno, un empate, que ante un rival directo no es mal resultado para un partido bastante complicado. En esta vigésima primera jornada, los marcadores fueron Jumilla, Club Deportivo 1, Esparragal 4, Mazarrón 3, Cartagena 3, también pinchan otros, Bullense 3, Alquería 2, Ciudad de Murcia 4, Avanilla 1, Racim Murcia 1, Algar 1, Juvenia 0, Alama 4, Balsicas 3, Alcantarilla 0, atención al Balsicas, que ha salido de descenso, y Plus Ultra 1, Molina 1, además del ya conocido Olímpico de Totana 0, Avanilla 0. En la tabla clasificatoria, líder destacadísimo, el CAP, Ciudad de Murcia, con 50 puntos, con 10 de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Mazarrón, 40, por tanto, para el equipo costero, 38 tienen Avanilla y Olímpico de Totana, aunque estos con un partido menos, también 38 para el Plus Ultra, que es quinto, sexto, Molina, con 35, El Algar baja hasta la séptima plaza, con 34, Alama 8, con 32, Bullense tiene, al igual que Esparragal, 28, 27 para Racim Murcia, 21 puntos para Avanilla y Juvenia, Cartagena tiene 20, Balsicas 19, como decía, saliendo de los puestos de descenso, que actualmente son para Alcantarilla, también con 19, Jumilla 18, Farolillo Rojo, Alquerías con 17. En segunda autonómica, Roldán, Club Deportivo 3, Club Deportivo ya del campo 2. Podríamos decir que un tiempo para cada equipo y de forma clara, porque el equipo de Roldán se adelantaba en el minuto 4, volvía a marcar en los minutos 15 y 27, llegando a descanso con esa clarísima ventaja. Pero en el inicio de la segunda mitad, Adri hacía el 3-1, posteriormente, mediado ese segundo tiempo, Alberto, en el 66, ponía el 3-2 y parecía la oportunidad propicia para que el equipo dirigido por Ángel Méndez consiguiera al menos un punto que traerse de vuelta, pero no pudo ser. Un equipo es de la olla que jugó con Carlos en portería, Darío, José Ignacio, Álex, Nano, Chechu, Víctor, Adri, Alberto, Iñaki y Parra. Tres cambios también en el equipo de la olla. En el inicio de la segunda parte, Iñaki dejó su puesto a José Alfonso. Concretamente, también en esa segunda parte, Kilian salía en sustitución de José Ignacio. Moñi salió en sustitución de Iñaki, ahora sí lo decimos bien. José Alfonso en sustitución de Nano en el minuto 46 y finalmente Miguel Ángel suplía a Víctor en el minuto 62. Cuatro cambios en el equipo de Méndez buscando el empate que no llegó por los pelos. Una verdadera lástima en esta primera jornada de la segunda vuelta que arrojó los siguientes marcadores. Totana 5, Santomera 1, Esperanza 4, Cabeza de Torres 3, Escuela de Fútbol de Molina 4, Atlético Barqueros 0, Santiago de la Rivera 0, Yeclano Deportivo 1, Atlético Sangonera 4, Carmelitano Torreño 1, Cejín Deportivo 3, Corvera 0, Ceuti 3, Minerva 1, Pinatarense 1, Puente Tocinos 0, descansó el líder ciudad de Carasparra y el ya comentado Roldán 3, Club Deportivo ya del Campo 2. En los equipos de base no fue una mala jornada que comenzamos con victoria de los mayores, de los juveniles, ante un rival reputado, Club Deportivo Barán 2, Ciudad de Yecla 1, victoria que le sirve para mantener la quinta plaza y un equipo que parece que está tomando una cierta regularidad, no sería malo para la segunda vuelta. También no estuvo bien el resultado del equipo cadete, aunque no consiguiera la victoria, a domicilio, en el derbi, Bosco 1, Club Deportivo Barán 1. El partido de infantiles que debía disputarse en la matinal del domingo en las colonias, entre el equipo local y el Atlético Torreño, fue suspendido por el mal estado del terreno de juego. Igualmente vencieron los alevines y lo hicieron a domicilio, en un campo siempre complicado, a Vanilla 2, Club Deportivo Barán 4. También victoria para el segundo a Benjamín, esta vez en casa. El partido jugado el sábado, Club Deportivo Barán 7, Jabalí 9, 4 y las dos únicas derrotas de la jornada en lo que al fútbol se refiere para los dos equipos más pequeños. En tercera, Benjamín. En el otro derbi, Bosco 8, Club Deportivo Barán 1 y en primera, Prebenjamín, en un partido más igualado que lo que reza el marcador, Los Garres 5, Club Deportivo Barán 2. Bien, y vamos con nuestro rinconcito del Fútbol Sala en un fin de semana de cal y arena, al menos en los partidos que se disputan en la Federación Murciana. En tercera división, Barina 6, Cieza Fútbol Sala 2, el equipo en el que milita Adri. Adrián no pudo conseguir nada positivo ante un Barinas entrenado por el que fuera entrenador del Deportivo Barán que le llevara a la máxima, a la categoría de plata y que parece ser un equipo que quiere luchar por el ascenso. Hablamos de Fran Menchón. En división de honor juvenil, Bedruna 4, El Pozo 7, partido complicado para el líder en su visita a la Unión, en el que Jorge Montiel tuvo una destacada actuación, aunque no marcó, pero participando en varios de los goles del equipo charcutero. Y en el partido jugado en el pabellón, Alex Yepes, Cieza Fútbol Sala 2, Castalla 6. Preveíamos que podía ser un partido más igualado, que podía hacer algo más el equipo ciezano, pero en la primera parte falló muchos balones solos ante la portería a rival y en la segunda parte incluso intentando el 4 contra 5, un portero jugador, pues la verdad es que no salió demasiado bien y finalmente la victoria se fue para tierras alicantinas. En Liga Nacional sí consiguió la victoria el equipo de Molina, Molina 8, Capuchinos de Totana 5 y en el Fútbol Sala Internacional, en el Calcho a 5, sigue imparable el equipo de nuestro Teo. Acuile Molfeta 5, Adelfia 2 y muchos nos tememos que bastantes jornadas antes de que acabe la liga regular, el equipo molfetense, el Bianco Rosso, va a estar ascendido de categoría. Y hablando de Fútbol Sala Internacional, decíamos el pasado viernes que se estaba jugando el mundial, el campeonato del mundo de este deporte. Error el nuestro, era campeonato de Europa. Claro, cuando estás hablando de que están Azerbaiyán, de que está Irán y que hay algún equipo de este tipo de la zona de Eurasia, pues puede llamar a la confusión. Pero en fin, insistimos en que es campeonato de Europa. Finalmente, ayer España lograba la victoria por la mínima en un partido muy igualado, 1-0 ante Azerbaiyán, con lo que pasa primero a cuartos de final y mañana, le podremos ver en televisión a través del nuevo canal BIMAT, se enfrentará en cuartos de final a Ucrania y esperemos que siga pasando rondas y por qué no, que al final de semana se dé esa esperadísima final España-Portugal o Portugal-España, que sería un auténtico acontecimiento y que mediría a los mejores equipos del Fútbol Sala Mundial, si exceptuamos Brasil en estos instantes. En fin, con ese comentario que, bueno, pues no es de deporte local, pero ahí está Álex, ahí hay algún otro jugador del Pozo, exjugador del Pozo, y siempre conviene recordarlo, sobre todo para los aficionados, para que mañana puedan sintonizar la televisión y disfrutar del Fútbol Sala Internacional. Con ese comentario, como digo, vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que haya sido de su agrado, esperando que la semana pase lo más rápidamente posible a pesar de esta ola de frío y que recuerden que, dios mediante, el próximo viernes estaremos con todos ustedes con la previa de otra jornada, una jornada que se prevé interesantísima en todos y cada uno de los deportes. Gracias por su atención, buenas noches y hasta el viernes.